¡Suscríbete! Un bolígrafo sin tinta fue lo que utilicé Cuando te escribí una carta que obviamente nunca envié Tantas cosas que no dije, dos secretos que guardé Uno es que yo sí te quiero y otro es que no puedo ir No quiero, no quiero, no quiero, no quiero despertar en cinco años Verme encerrado en ti Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así Pero es que el amor no ganía, yo nunca la comprendí Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así Un bolígrafo sin tinta fue lo que utilicé Cuando te escribí una carta que obviamente nunca envié Tantas cosas que no dije, dos secretos que guardé Uno es que yo sí te quiero y otro es que no puedo ir No quiero, no quiero, no quiero, no quiero despertar No quiero despertar en cinco años, verme encerrado en ti Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así Pero es que la monogamia, yo nunca la comprendí Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así Quiero despertar en cinco años, verme encerrado en ti Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así Pero es que la monogamia, yo nunca la comprendí Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así No quiero despertar en cinco años, verme encerrado en ti Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así Pero es que la monogamia, yo nunca la comprendí Perdona que sea tan sincero, perdóname por ser así